qué tal mis amigos muy buenos días aquí los saludos amigos oscar suárez un día más de pesca ahora es una pesca diferente ahora venimos a pesca de mar estamos aquí en chanel islam sport fishing aventura en polvo m m así que estamos aquí con mi amigo júnior y su compa luis venimos a traerlas la la carnada viva la sardina viva vamos a estar pescando sobre las piedras este es una nueva pesca para mí espero me acompañen espero tengamos un día muy bueno de suerte y de capturas vamos a estar tirando la carnada viva en las piedras parece que anda pescado grande aquí en la orilla señores esperemos tengamos suerte deseando suerte en su casa y espero les guste este vídeo aquí estamos ahorita vamos a mostrarles cómo agarramos la carnada vamos a entrar aquí aquí están los barcos así qué estamos señores report fish así que voy a mostrar señores cómo está la carnada esperemos que esté en buenas condiciones para poder retirar a lo que se pegue señores vamos a buscar los halibut, los YC bus, los striper lo que sea, lo que ando por ahí señores esperemos que tengamos suerte como les digo, es una pesca diferente suscríbanse, denle like y comenten seguimos activados señores, 503 yo te les voy a mostrar cómo está la carnada ahí está la carnada viva amigos estamos con Junior, el hermano Junior y aquí Luis, el compadre Luis, Vicente va chente chente, vamos a darle señores miren señores, vamos llegando aquí al punto es una belleza del lugar ahorita el día es un muy bonito día para la pesca así que desean la suerte estamos preparando la carnada aquí con los amigos sí, ahorita vamos a cargarla entre todos vamos a llevar entre todos aquí estamos amigos, como pueden ver aquí está el fishing game para que miren que no es ilegal algunos dicen que es ilegal, pero no es ilegal pescar en la orilla con carnada viva aquí tenemos el fishing game, que no nos dice nada solo vienen a chequear la licencia nada más ahí está, tenemos dos baques llenas de salinos con parrera ahí está señores para que no quieran ir a pescar no hay problema no, si me acostó con los dedos 10 libras 10 libras 10 libras es un chingo y aquí estamos amigos en el punto miren nos venimos a encontrar aquí el amigo pescando con vega no sé si ya lo conocen todos tienen su canal de pesca aquí en Ventura agárralos qué dice compa, dónde vamos un gusto de conocerlo igualmente este ahí venimos al poco tarde porque venimos de lejos pero gracias a dios estamos aquí esperemos y tengamos suerte y ojalá caiga el mal de alguno por lo menos vamos a tirarle qué es lo que puede caer con el carnaval de vivo aquí aquí hemos agarrado skype y weis y vas yo no he agarrado weis y vas bueno pero un don que viene a buscar conmigo se agarrado así que vamos a pedirle y decir jale y todo que se activen ahorita va que hayan unos ahí tirados bueno amigos este suscribanse y el canal de él le apoyen lo acabo de conocer ahorita aquí en la estamos en Ventura Harbour este y aquí vamos a pescar este día ahí tenemos suerte suscríbanse ahí al canal de él ¿cómo se llama su canal? Pescando con Vega Pescando con Vega señores ahí está para que se suscriban y lo apoyen denle like y compartan este y deseenos suerte bendiciones y vamos a darle señores a ver que sale que hay un feliz nos vemos Gracias.